Hola, soy Talia Olvino, Miss Venezuela 2019 y les hablo desde la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Soy embajadora de Small Train, he tenido la oportunidad de participar en diferentes actividades que me ayudaron a tomar conciencia de esta causa y sobre todo a entender la importancia de ayudar a los niños que padecen del labio leporino alrededor del mundo. Me encanta Brasil, sin duda es uno de mis destinos turísticos de ensueño, no solo por sus playas y por sus paisajes, sino también por su gente, por la alegría y la espontaneidad que emanan naturalmente. El bosanova me relaja, la samba me hace bailar incontrolablemente y eso es lo que más amo de Brasil. Por eso sé que o turismo va a continuar.